¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en casa acatando las medidas que el gobierno de Estados Unidos en este caso está tomando para la contingencia de este virus y tomando las debidas precauciones, quedándonos en casa, saliendo solamente a lo necesario con la debida y sana distancia para no correr ningún riesgo de contagio. Mi querido Chilebolita, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, un beso para ti. Oye, mi amor, cuéntame, los Tigres del Norte siempre van un pie adelante. ¿En esta contingencia están aprovechando este tiempo para planear cositas? Porque ustedes siempre están planeando cosas. Cuéntame. Así es, estamos, pues, cada quien desde su casa estamos, por ejemplo, ahora escogiendo material para lo que viene en el disco nuevo para que una vez que podamos, pues, ya salir y estar juntos, pues, empezar a grabar, empezar a aprovechar el tiempo y reprogramando la gira porque quedaron muchas fechas pendientes. Teníamos gira por Colombia, teníamos gira, teníamos gira a Argentina, Perú, entonces se está reagendando, pero estamos aprovechando, escuchando material inédito para meternos al estudio en cuanto esto pase, porque no sabemos exactamente cuándo los eventos masivos van a estar de regreso. Así que, si es que no pudiéramos regresar a gira, queremos entrar al estudio para empezar a grabar y empezar a tener cosas nuevas para el público. Aunque, bueno, el disco de Y su palabra es la ley es relativamente nuevo. Queremos aprovechar este tiempo, pues, para grabar y hacer cosas nuevas para el público. Que justamente esto te quiero preguntar, a Blorazo Villalobos, ya, este, se han recorrido cada vez más los eventos, que primero que era para mayo, que para junio, que para julio, o sea, es decir, los teatros, los estadios, las arenas, cada vez están postergando más su apertura. Qué difícil reprogramar giras tan largas como las de ustedes con un panorama tan incierto. Es muy difícil, demasiado difícil, porque además hay que recordar que las empresas también que representan artistas o que hacen eventos en diferentes ciudades, pues, tienen dos o tres eventos por mes, por lo menos. Entonces, es un poquito difícil, es un poquito complicado. Estamos tratando de ver dónde, en qué país se va a poder iniciar la gira primero, pues, para poder, pues, empezar a reagendar y acomodarnos con todas estas fechas que teníamos. Teníamos, por lo menos nosotros, tres fechas por semana. Entonces, va a estar un poquito complicado, pero como te digo, vemos con optimismo la situación y estamos tratando de enfocarnos en lo que podemos hacer, que es, pues, grabar, grabar temas, hacer cosas desde casa, que ahora con la tecnología te lo permite, pensando qué otras cosas le podemos dar al público, aparte, pues, de las presentaciones en vivo. Te agradecemos mucho, mi querido Chile Bolita, te mando muchos besos, mi amor, y espero verte mucho. Muchos besos, muchos besos, Blanca, para ti, Rafa, un saludo también para ti, con mucho gusto, y a la gente de México decirles que los queremos mucho y que se queden en casa, que tomen las debidas precauciones y que vamos a estar, pues, pendientes de ustedes a través de las redes sociales, que es la manera actual de podernos comunicar y estar en contacto con el público. Gracias, Luis, un abrazo muy apretado. Gracias, gracias. Y ya vimos cómo se te cayeron. Sí, 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 la verdad. ¿Por qué Chile Bolita? Luego me cuentas. Sí. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!